Y siguiente, pues hablar de esta gran oportunidad que se está presentando para todo México y para Yucatán, que es el Near Shoring. Algunos pensarán que el Near Shoring no es para el sureste del país, pero si ustedes ven, esta es una información que proporcionó Credit Suisse y que publicó Index, que es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora Manufacturera y de Exportación, donde en el 2022 los cinco estados del país que más aprovecharon el Near Shoring fue, en primer lugar, el Estado de Nuevo León, segundo, Coahuila, tercero, el Estado de Yucatán, cuarto, Coahuila y quinto, Ciudad de México. Esto quiere decir que hoy también se está aprovechando en Yucatán el Near Shoring y que estamos generando las condiciones para seguirlo aprovechando y para poder generar los empleos que las y los yucatecos necesitan. Siguiente, por favor. Para aprovechar el Near Shoring, lo que dicen los expertos es que se necesita mejorar la logística. Nosotros estamos muy contentos porque se habla de aeropuerto, se habla de tren y se habla de puerto. En estos momentos el aeropuerto de la Ciudad de Mérida está teniendo una ampliación, está pasando de ser una terminal con capacidad de dos millones de pasajeros a 4.7 millones. El tren, pues evidentemente el proyecto importantísimo del Tren Maya, que se une con el proyecto del Tren Transísmico y el puerto, la ampliación del puerto que les acabo de comentar. Otro tema importante es tener energía suficiente, con lo cual nosotros también estamos muy contentos con la construcción de las dos nuevas centrales de ciclo combinado y con la ampliación del ducto de gas natural. Y el tercer punto es el impulso a la tecnología, especialmente hablando de ingenierías. Así que en el gobierno de Yucatán ya tenemos varios años que nos hemos enfocado en poder mejorar nuestro capital humano y por eso hemos incrementado de manera sustancial los números de espacios en carreras relacionadas con tecnologías de la información. Para darles un ejemplo, hemos aumentado de 182 a 224 nuestras licenciaturas y especialidades. Siguiente, por favor. Y para que más mujeres puedan estudiar este tipo de carreras, que normalmente uno está 80% hombres, 20% mujeres, en todas las universidades públicas de Yucatán les estamos dando beca de 100% de inscripción y 100% de colegiatura a todas las mujeres durante toda la carrera que estudien carreras relacionadas con tecnologías de la información, especialmente las ingenierías. Siguiente, por favor. Este, señor presidente, es un programa piloto donde estamos en educación básica, trabajando con un robot educativo que se llama Starbot, donde los niños de primaria, es impresionante, presidente, en solamente ocho horas, están ya haciendo programación para que el robot pueda escribir. Se están combinando materias como matemáticas, geometría con robótica. Hicimos un proyecto piloto en tres escuelas y ahora vamos a pasar a un proyecto más amplio entre 12 y 30 municipios que vamos a estar anunciando próximamente. Siguiente, por favor. Y también hemos estado invirtiendo mucho para poder preparar a nuestros jóvenes para estas oportunidades en laboratorios, tanto en la Universidad Politécnica como en la Tecnológica. Hemos inaugurado en el último año y medio laboratorios de innovación, diseño, manufactura digital, laboratorio de logística 4.0. Apenas hace dos semanas el Centro Certificador de Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas STEM, que es el único en el sureste del país, con un laboratorio de Internet de las Cosas y otro de robótica colaborativa y móvil. Siguiente, por favor. Comentar también, presidente, que estamos haciendo un esfuerzo importante por traer nuevas carreras a Yucatán, ahora pues más con los empleos que se están generando. Acabamos de abrir en el mes de septiembre la primera carrera en ciberseguridad de todo el sureste del país y ahorita en enero la primera especialidad. Se habla de 700 mil vacantes en Latinoamérica y hoy estos jóvenes que están estudiando ciberseguridad en tercer, cuarto semestre de la carrera ya les están ofreciendo salarios de 25 mil, 35 mil pesos por trabajar medio tiempo y cuando se gradúan pueden tener una expectativa de hasta 50 mil pesos. Por otro lado, para poder abrir estas carreras también construimos dos nuevos laboratorios de ciberseguridad donde se pueden hacer diseño exclusivo, simulación de ataque y defensa en tiempo real, pruebas de hackeo y vulnerabilidad de software, que es lo que las empresas están demandando. Siguiente, por favor. Y el otro punto que se habla mucho del nearshoring es poder garantizar el Estado de Derecho donde Yucatán, según el índice del World Justice Project, ocupamos el primer lugar en todo el país. Segundo, la consultora británica Deloitte dice que Yucatán es el Estado que tiene las mejores condiciones para hacer negocios en el país. Y el tema de seguridad, donde con mucho esfuerzo y el trabajo coordinado que hacemos con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, somos el primer lugar con la menor incidencia delictiva de todo el país. Y además, el año pasado logramos una reducción de delitos del 51%. Siguiente, por favor. Y esto, presidente, es algo que usted y yo hemos platicado, que con esta infraestructura de las centrales termoeléctricas, el gas natural, el tren, el puerto y el aeropuerto, Yucatán y la península de Yucatán tienen la gran oportunidad de convertirse en una nueva frontera con los Estados Unidos para poder exportar productos a la costa este. ¿Por qué a la costa este de los Estados Unidos? Porque a la costa este, los productos mexicanos representan el 18% de lo que se consume. Pero en la costa este, solamente el 6.5%. Entonces, tenemos una gran oportunidad. Si ustedes los ven desde el puerto de Progreso, se puede ir a Tampa, se puede ir a Móvil, a Alabama, se puede ir a Houston, donde se conecta con las guías de ferrocarril más importantes de los Estados Unidos, que es Kansas City y Canadian, que va de Houston hasta Nueva York, la CSX y Norfolk, que va desde Móvil, a Alabama, hasta Nueva York, y la CSX, que va desde Tampa a Nueva York. Para darles un ejemplo, de Nuevo Laredo a Nueva York, en ferrocarril son 2.200 millas, de Puerto Progreso a Nueva York son 240 millas por mar y 1.200 millas per ferrocarril. Estamos más cerca. Entonces, lo importante de esto, presidente, es que con los proyectos de infraestructura que estamos desarrollando, ahora sí tenemos todas las mismas condiciones que tiene el Bajío y que tiene el norte del país. Y esa gran oportunidad de desarrollar la península de Yucatán y el sureste, aprovechando que estamos subrepresentados en las exportaciones a los Estados Unidos. Al unir el proyecto del Tren Maya con el Corredor Transísmico, nos da la oportunidad, por ejemplo, a estados como Yucatán, de que empresas que traen materia prima de Asia puedan llegar a Salina Cruz. Y antes la logística era muy cara para llevarlas en trailer hasta Yucatán. Entonces, esas empresas se terminaban yendo al Bajío o al norte porque había ferrocarril. Ahora, con este enlace del Corredor Transísmico y el Tren Maya, desde Salina Cruz pueden llegar directamente hasta Yucatán, ahí transformar las mercancías y poderlas exportar a través de la costa este de los Estados Unidos. Y por supuesto que la filosofía que tenemos en Yucatán es que el desarrollo económico se convierta en motor del desarrollo social. Y aquí quiero platicarle, presidente, de una mezcla de recursos que estamos haciendo entre recursos estatales del gobierno estatal y los recursos que usted ha depositado en las escuelas con el tema de la Escuela Es Nuestra. Estas son la educación inicial indígena, donde en 64 comisarías de 33 municipios, junto con la Escuela Es Nuestra, acabamos de construir 64 aulas. Anteriormente, la educación inicial no era obligatoria. Entonces, podemos ver cómo todos estaban en locales prestados, locales hechizos, en los locales de los ejidatarios. Y hoy lo que estamos haciendo es el gobierno del Estado construir estas nuevas aulas de educación inicial indígena y, en colaboración con los papás, con la Delegación Federal de la SEP y los recursos de la Escuela Es Nuestra, ellos están haciendo las conexiones de luz, de agua y de drenaje. Entonces, estamos generando mejores condiciones. Esto, presidente, estamos hablando de municipios de la zona indígena de Yucatán, como Chiquinzonot, Chemás, Yaxcabá, Chichimilá, entre muchos otros. Y ya para concluir, presidente, pues así como el gobierno federal está poniendo un gran empeño en desarrollar el sureste del país, que es la zona que estaba más marginada, nosotros estamos haciendo lo mismo, haciendo que las empresas que están invirtiendo en Yucatán no todo lo lleven a Mérida, sino que esta inversión también pueda llegar al interior del Estado. ¿Para qué queremos que llegue al interior del Estado? Para que la gente del interior del Estado no tenga que emigrar a Estados Unidos, no tengan que emigrar a trabajar a Quintana Roo y que puedan encontrar trabajo cerca de su municipio, cerca de su casa, donde puedan ver todos los días a su familia y donde no tengan costos que sean onerosos en los traslados para poder trabajar. Aquí comentarle que el 60% de las inversiones que hemos llevado en esta administración a Yucatán han ido al interior del Estado. Estamos hablando de más de 150 proyectos de inversión. Y como pueden ver en el mapa, tenemos en el oriente, tenemos en el poniente, tenemos en el sur del Estado, con lo cual estamos generando una mucho mejor distribución del empleo en Yucatán. Y pues eso sería todo lo que tenemos que presentar, presidente. Yo, como siempre, pues agradecer el trabajo coordinado y respetuoso que estamos realizando entre el gobierno federal y el gobierno estatal, respetando cada quien las atribuciones que nos brinda la ley. Muchas gracias, señor presidente.